Música El off-road y las carreras, la esencia de las carreras es venir a disfrutar. El sistema que nosotros corremos es para que toda la gente tenga oportunidad de correr, con los de su nivel, de disfrutar, que puedan compartir papás, hijos, todo es una cosa que trata de compartir y pasar un buen rato. Por eso estamos todo el día, desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde, estamos corriendo. El automodelismo es una disciplina o un hobby que consta de un carro manejado por un control, mediante una frecuencia. La dinámica es, iniciamos a las 10 de la mañana, con unas mangas clasificatorias que determinan la posición de la que sales. El piloto más rápido sale de primero y así sucesivamente se va organizando. Luego salimos a dos mangas y a una gran final de 45 minutos. Nosotros manejamos desde una tarima, abajo está el callejón de pits, donde entras aproximadamente cada 8 o 10 minutos, tanqueas y vuelven y te sacan lo más rápido posible. O sea que es un trabajo, digámoslo así en equipo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Las finales, es la parte más emocionante. Este es el motor, mira, este de acá. Acá es como por donde sale la gasolina y acá es el tanque. Pues esta es como la parte que le da la fuerza al carro. Yo he ido diseñando como un sistema que nos funcione, o sea que tenga mucho de la realidad y mucho de lo que necesita el hobby. O sea, entonces la pole es algo que es muy de Fórmula 1. Ya lo otro es muy de los carros, las clases, porque no podemos correr 30 carros en la tarima. Entonces tenemos que dividir las clases. Y fuera de eso, como hay una diferencia de nivel que se nota, hay que ir separando los niveles y que cada cual corra con el nivel que esté en ese momento. La pista está abierta para todo el mundo. O sea, todo el que quiera venir a usar la pista, de miércoles a domingo la pista está abierta. Paga 20 mil pesos y usa la pista. Y las carreras simplemente la gente paga su inscripción, corre y no tiene ningún problema. Para nosotros, toda persona que tenga un carro a control remoto, para nosotros es importante. Es una Fórmula 1 pequeñita. Es una Fórmula 1 pequeñita.